Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes descubrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes descubrir Vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela con tu imaginación 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 Vuela, vuela con tu imaginación